¿Cuál fue la actividad del sábado 22? En realidad es algo, suena como raro, como desconocido para la gente que más o menos ya sabe lo que es Reiki Y se trata de, es Reiki Usui, el Reiki Usui tradicional, primer y segundo nivel Que se da en un formato más hacia el trabajo, por eso el nombre de Rural No es que sea solo para aplicar en el campo, se aplica, el Reiki se puede aplicar en todo Como los que ya entienden lo que es Reiki ya lo saben, se puede aplicar absolutamente en todo Pero en lugar del formato del curso, en lugar de apuntar hacia preparar terapeutas para atender personas Se preparan terapeutas para aplicar en el trabajo, va específicamente y se da como una enseñanza más superficial, digamos, para atender personas Se da en cinco clases, diferenciadas una de otra por lo menos de 15 días Eso es lo que vayan a hacer el curso el primer día Coordinamos las próximas fechas y los horarios para que le quede bien a todos Pero en realidad es muy, muy, muy interesante, muy bueno el resultado que se da en las actividades agrícolas En el control de plaga, en el manejo de animales, a los vegetales también Pero, como te decía Rodolfo, en todo tipo de trabajo se aplica, se aplica el Reiki Ya sea, no sé, cualquier tipo de trabajo Se aplica para tener armonizados los lugares, para tener armonizado el personal Los clientes, cuando es un negocio, un almacén, o lo que sea La verdad es que anda muy bien Te iba a preguntar justamente eso Porque venías por el lado de las plagas Habías dicho al principio que no era solamente en el ámbito rural, en el campo Sino también en comercio, en zonas más urbanizadas Pero bueno, de alguna manera lo explicaste Para profundizar un poquito En aquello que se dice, cuando, bueno, el negocio por alguna razón da mal Hay mala vibra, mala energía El Reiki ayuda a cambiar todo eso Exactamente, exactamente de eso se trata El Reiki, justamente, eso es armonizar Y lo que vos decís de mala vibra, o qué sé yo Es desarmonizado justamente Que por eso digo, que alguien que aprenda en un, yo qué sé En un negocio cualquiera de venta al público Teniendo armonizado el lugar Y teniendo esa herramienta que para pasar la energía a los clientes Que puede pasar perfectamente, a los empleados Al tener todo armonizadito, siempre va a funcionar todo mucho mejor Mucho mejor Pero también se aplica, o sea, se aplica en todo No quiero entrar en detalles porque me voy a olvidar de cosas Y se aplica en todo el Reiki Se podría aplicar en una casa también Sí, sí, pero ni hablar Armonizar un lugar y armonizar una casa es exactamente lo mismo, ¿viste? La casa yo ni lo mencionaba porque es Ya está en los otros En los otros formatos de los cursos también La armonización de la casa es parte de la salud Pero ni hablar que sí Conforme se armoniza un área Bueno, ni que hablar para los docentes Digo, es esencial para los docentes Para poder tener la clase armonizada Este, el lugar, la escuela o liceo O lo que sea, armonizado Es esencial, digo eso Para todo se puede usar